Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Corto Click. Hoy les traigo el review del M.2W de Bisonic. Así que, vámonos con el video. ¿Qué es lo que viene en la caja? Subproyector, cable de poder y adaptador, cable USB-C, control remoto y un bolso bastante chivo para poder cargarlo. Muy bien, viendo ya el proyector por fuera, podemos notar de pura entrada aquí su lente, que es un lente que nos va a dar brillo de 1700 lumens. La verdad es que ha mejorado muchísimo Bisonic sus proyectores, en este caso los de la serie M. Y me ha gustado muchísimo, la verdad es que pude verlo con películas, con juegos inclusive y con contenidos en YouTube. Así que, todo bien, por esa parte me ha gustado muchísimo. Para ver el resto de cosas tenemos a los lados, tenemos sus parlantes, que son parlantes Harman Kardon. En su parte de arriba tenemos que es un material como de cuero, que me gusta muchísimo, la verdad es su acabado. Con la marca de Bisonic, con su logo bastante bonito y eso me gusta montones. En la parte de abajo tenemos esto, que podemos abrirlo y podemos colocar su proyector, podemos colocar el proyector como queramos, en el ángulo que quisiéramos. De hecho lo podemos poner en un stand, entonces súper bien esa parte que podemos colocarle acá el stand si quisiéramos. Y en la parte trasera comenzamos con el botón de encendido, tenemos con la salida de audio, también tenemos la entrada de HDMI, su entrada de USB-C, también la entrada de USB normal, micro SD importante y su entrada de poder para poder alimentar esta belleza. Como les dije viene con 1700 lumens, es LED, entonces la verdad es que cero problemas, la imagen ha sido la verdad es que bastante rica a nivel de color, a nivel de contraste, entonces muy bien esa parte. De hecho tiene enfoque automático, que eso me gustó muchísimo, prácticamente lo sacamos de la caja, lo ponemos y ya podemos usarlo en cualquier pared, así que todo bien por el foco automático. Como es tecnología LED, entonces vamos a tener alrededor de 30 mil horas, eso es lo que nos dice Bisonic, yo le calculo de 25 mil a 28 mil horas de uso en este proyector, entonces igual vamos a tener bastante tiempo con el proyector y vamos a tener una buena imagen por muchos años. Una de las características de este proyector es que podemos conectarlo o hacer un screen mirroring con nuestros teléfonos, ya sea con Android o con iOS, pero lo usé con el USB-C directamente al teléfono y me funcionó perfectamente. Ese cable lo podemos utilizar para pegar una computadora, pegar nuestros teléfonos, una tablet y como ven ahí en las imágenes no tuve ningún problema, se ve riquísimo, la verdad tiene una imagen increíble este proyector y es una de las cosas que más me gustó, que puedo pegar directamente el teléfono para jugar, inclusive podemos usar nuestro proyector para jugar, ver contenido de todo tipo y eso me gustó muchísimo, al igual que los parlantes como lo dije al inicio. De hecho este proyector viene con Bluetooth que lo podemos utilizar de diferentes maneras, podemos utilizarlo para pegar nuestros audífonos de Bluetooth, podemos pegarlo para también usarlo a través de nuestros parlantes, si tenemos parlantes Bluetooth podemos pegarlos a través de este sistema de Bluetooth que trae el proyector, entonces todo bien por ese lado. Algo que me hubiera encantado, la verdad que todavía estoy deseando que lo pongan en alguno de sus proyectores M, es más aplicaciones nativas, digamos como por ejemplo Netflix, como por ejemplo Prime o YouTube inclusive, pero si tenemos muy pocas aplicaciones nativas, para eso tendríamos que poner por ejemplo un Fire Stick o un Google que podemos ponerle cualquier tipo de aplicación y va a funcionar perfectamente a través del HDMI, entonces importante esa parte de que todavía está un poco escaso en aplicaciones y tenemos cositas ahí como por ejemplo Spotify y algunos otros canales de streaming, pero no los que desearíamos como Netflix, Prime, HBO, algunos otros por mencionar, pero importante esa parte de las aplicaciones. La resolución que nos puede dar máximo es de 1080p, importante ese detalle y también podemos hacer la pantalla hasta 120 pulgadas, si quisiéramos desde 80 hasta 120 es lo máximo que podemos llegar, así que vamos a tener una pantalla bastante grande, bastante nítida, que de hecho el contraste, el radio de contraste es de 3 millones a 1, entonces podemos tener ahí ese dato importante también, y algo súper importante es su precio que ronda los 600 dólares en adelante dependiendo lógicamente, este es el precio de Amazon, el que les estoy dando, voy a poner el link abajo en la descripción por si quieren ir a chequearlo, porque también su precio puede variar dependiendo de su país y por los impuestos, así que importante esa parte del precio. Gracias por estar conmigo y espero que nos veamos en la próxima. Pura vida gente. Chao.